13 es múltiplo de 1, es decir, este número 1 multiplicado por algún número entero te dará como resultado 13. A ver, vas probando, pero te das cuenta que 1 por 13, exacto, da 13. Entonces, si hay un número entero que es el 13, como si hayas encontrado, la respuesta es que sí. 13 sí es múltiplo de 1. Otro ejemplo, por ejemplo, acá 24 es múltiplo de 8. Así también se puede escribir múltiplo de 8. A ver, veamos, 8 multiplicado por algún número te dará 24. Sí, 8 por 3, 8 por 3 es 24, y como si había ese entero, la respuesta es que sí. 24 es múltiplo de 8.